...que Doña Perfecta la echó, por conspiradora y por atrevida. Si usted sigue aquí es porque es una caladura, que está aprovechando de que la pobre Doña Perfecta Chica se encuentre en el hospital. Pues no, nosotros ya tenemos la autorización para despedirla. Así que no hace unas plantias y tan desafiantes porque usted no tiene ningún derecho. Entonces, ¿qué dijeron? ¿Que ya tengo que salir corriendo nomás porque ustedes me lo dicen? Pues no, señores, yo de aquí no me muevo. Y tampoco los voy a dejar pasar. ¿A qué se debe esta discusión, Teresa? Don Diego, estos dos vienen dice a disponer de la casa y a echarme como si yo fuera un perro. Por órdenes de Doña Perfecta y no por nuestro gusto. Nosotros no somos ningunos abusivos ni nada que se le parezca. Solo estamos atendiendo el ruego de la dueña de la casa. Estuvimos hablando con Doña Perfecta muy largamente y nos dio la orden de que cuidáramos la casa y los niños mientras ella se encuentra ausente. Lo primero que vamos a hacer es liberarnos de las personas que han entorpecido la buena marcha de este hogar. Esta mujer debe marcharse de aquí inmediatamente porque ha traicionado la confianza de una patrona que tuvo los mejores detalles para con ella. Así que puede ir recogiendo sus giros. Yo tengo lista la liquidación de sus servicios para que luego no diga que se le quedó debiendo a ellos, no lo sentado. ¿Quién puede tragarse esa liquidación, Laurentino? Porque ni Teresa ni nadie se marcha de esta casa, ¿está claro? Dieguito, Dieguito, Dieguito. Es una orden perentoria e irrefutable de Doña Perfecta que todos, sin excepción, deben cumplir. Pues mientras yo esté al frente de esta casa, no voy a permitir que nadie meta sus soberanas narices en ella porque yo no estoy pintado en la pared. ¿Me oye? Ay, Diego, por favor. No seas intransiciente y entiéndeme. Después de todo lo que ha pasado, tú no puedes desatender una petición de Doña Perfecta porque la puedes exponer a un nuevo ataque. Si ella ordenó que nosotros cuidáramos la casa a fuerza de desbajar la cabeza y acatar sus decisiones. Pues si ella quiere ordenar que venga personalmente y que ordene o que no mande emisarios que yo no acepto porque ustedes podrán decir que son nuestros mejores amigos pero en este momento para mí no son más que un par de entrometidos que se están comportando abusivamente. Ay, Diego, no nos digas eso, por favor. Mi papi y yo lo único que hacíamos era un favor. Pues a mí no me vengan a hacer favores iluminada porque ni los necesito ni los estoy solicitando. Y ahora, les juego que se marchen de esta casa antes de que tenga que pasar por el mal rato de sacarlos de aquí en Pujones. Domingo, ahorita nos vamos. Nos vamos de aquí porque este caballero es capaz de hacer lo que dice. No me extrañaría que se comportara de manera tan grosera con nosotros que somos los más fieles servidores de Doña Perfecta. Vamos, vamos. Don Diego. No voy a esperar un momento más, César. Por muy enferma que se encuentre mi madre, en este momento voy a hablar con ella para aclarar esto inmediatamente. Pues lo hice, Diego. Claro que lo hice porque me he quedado sola ya que tanto Airee como tú resolvieron volverse en mi contra. Y yo estoy aquí, aislada, en este hospital, sin poderme mover de esta cama y sin poder ir a atender mi casa. Entonces, ¿en quién más iba a confiar? En Laurentino y en Iluminada. Y no solamente los autoricé para que manejen las fábricas, sino para que manejen todos mis asuntos personales. De manera que ellos no estaban obrando abusivamente. Tú no tenías por qué oponerte. Escúchame bien, mamá. Estás nerviosa y te estás cerrando por indignación. Pero no puedes permitir que la ira te haga cometer desaciertos como este. No es ningún desacierto. Es el único camino que me queda. ¿Y qué es lo que pretendes, mamá? Dime. ¿Echarme de tu lado así como lo hiciste con Mairee? Está bien. Entonces, échame. Échame y te juro que lo abandonaré todo, mamá. Todo. La casa, la finca, el pueblo. Tú muy bien sabes que puedo abandonarlo todo porque siempre estuve acostumbrado a hacer mi propia vida lejos de aquí. Está bien. Lo dejaré todo en manos de Iluminada y Laurentino. Pero me llevaré a mis sobrinos. ¡Diego! Me los llevaré, mamá. Porque ellos no son un objeto que los puedan dejar con personas ajenas. Ellos me necesitan a mí, que soy su tío. Y Alicia Guardiola, que es su madre. ¿Tú serías capaz de entregárselos a esa mujer y de aprovecharte de esta situación para acabar de matarme? Tú me estás obligando, mamá. Me lo digas. Y lo que yo haga depende de ti. Así que no hagas cosas que no debes, mamá, porque te lo juro que vas a perder definitivamente a tus hijos. Tú estás de acuerdo con la gente que me está haciendo daño. Te aliaste con tu hermana para destruirme. Porque los dos me odian. Si te vas un poco más comprensiva, te tenías cuenta que no existen hijos en el mundo que te quieran más que Aide y yo. Aide me quiere tanto que no le importó desacreditarme frente a todo el mundo. Si llegara a quererme más, terminaría asesinándome. Te faltó compasión hacia ella. La ignoraste. La dejaste sola y ella tuvo que luchar por sus propias aspiraciones, mamá. ¿O qué esperabas? ¿Que se quedara sola en la casa consumiéndose? No, mamá. La perdonas, pero Aide no ha cometido ningún delito. Y ella tiene todo el derecho de realizarse y luchar por sus aspiraciones. ¿Qué aspiraciones tan altas? Una cantante vulgar. Una cabaretera desvergonzada. Los insectos son anticuados, mamá. Y totalmente raros. Y si por un minuto siquiera dieras un poquito más tu mente, te darías cuenta de que Aide no está alodando nuestra aceptación y la dejarías regresar a nuestra casa. Yo no puedo ser tan generosa. Seré anticuada. Pero lo prefiero. Antes que convertirme en la alcahueta de mi propia hija. No. Aunque me muera del dolor, yo nunca podré perdonarla. Y no le permitiré que regrese a mi lado. Tú me quieras. Me imagino que lo mismo harás conmigo, mamá. No pienses que me voy a marchar todavía porque solamente lo haré cuando estés en capacidad de regresar a la casa. ¡Diego! Por lo que más quieras. No me vayas a traicionar como lo está haciendo ella. Nadie te está traicionando, mamá. Nadie. Aunque tú no lo creas, Aide te quiere tanto como yo. Aunque te resistas a reconocerlo y pienses lo peor de nosotros. No sé que tú me quieres. Y yo no sé que lo que hiciste, lo hiciste por ayudarla a ella. Pero no quiero que sigas su ejemplo. Júrame. Júrame que tú no me vas a dar otro golpe como el que me está dando a ella. Júrame. Júrame lo, Diego. Si de verdad sientes amor por mí, júrame lo. Júrame lo, Diego. No, yo estoy en segundo y en tercero. Y allá son el... Exacto. Pero no sé. No, es que yo me quiero. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Saber, bailar y cantar. Como la tía. Ay, Beto, mi amor. No está bien que saques esas cosas tan desagradables a relucir. Ponle atención a tu examen. Y no te metas con los gemelos. Sí, es mejor no meterte con los pantelitos. Uy, qué mire. Bueno, silencio. Y ustedes dos, háganme el favor de sentarte. Perdone que la interrumpa, profesora Judit, pero el director quiere hablar con usted. La espera en la oficina. Tengo que salir. Mientras estoy fuera deben guardar la debida compostura. Y cuidadito con levantarse de sus puestos. O tratar de copiar de sus compañeros. ¿Entendido? ¿Quieres repetir lo que dijiste, Beto? ¿Quiénes son los pantelitos? Usted dos. ¿Por qué nos pones ese afodo? Acá no es así como se llama la tía de ustedes, la que canta a los bares. Y ella se llama Panterita. Ustedes dos son pantelitos. Pantelitos, pantelitos. ¡Hagan eso, no hagan eso, Felipe! ¡Felipe, no hagan eso! ¡No! ¡Felipe, no hagan eso, Felipe! ¡Felipe, no hagan eso! ¿Cómo se quedó en Justinito, doña Alicia? Está mucho mejor. Probable que hoy venga al hotel porque amaneció con muchos ánimos. Y hay de blanco, mi gatillo. ¿Ya salió de la habitación? Para la ética, allá sigue encerrada en su cuarto. Ni siquiera bajó de desayunar porque yo mismo le llevé el desayuno. Ay, la pobrecita debe estar más aburrida entre esas cuatro paredes. Pero mejor que ni salga, porque la gente es muy fisgona y se le acerca con intenciones de mirarla como si fuera un marciano. Sí, la gente es muy malintencionada. Ya hablan de ella como si hubiera cometido quién sabe qué. Voy a tratar de hablar. Ay, seguro que se lo agradecerá, porque lo necesita muchísimo. Ay, Diego, ¿qué habrá pasado con sus hijos? Es que se van a creer. ¡Sí, pero ahora, Judi! ¿Se puede saber para dónde va con mis hijos? Para la casa de ellos, porque tengo que hablar personalmente con don Diego Blanco. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Porque estos muchachos acaban de cometer el acto de mi disciplina más bárbaro en la historia del colegio. Y es mi obligación quejarme de ellos. Pues si tiene que dar alguna queja, ¿por qué no me la da a mí, que soy su madre? Será la madre, pero no tiene ninguna autoridad. Y en vista de que doña Perfectito está en el hospital, me veré forzada a hablar con Diego Blanco, que es el más indicado para arreglar este caso. Pero usted, usted no tiene velas en ese entierro, señora. ¡Profesora Judi! ¡No me detenga, señora! ¡No me detenga! Y usted no se atreva a llevar a mis hijos de esa forma, porque no se lo permito. ¡Suéltalo! Si piensa que no tengo ninguna autoridad sobre mis hijos y tiene que hablar con Diego, yo los acompañaré, porque lo que están mis hijos es conmigo, aunque usted piensa lo contrario. ¿Cómo encontró a Doña Perfecta? ¿Y pudo hablar con ella? Sí, pero créeme que no resultó nada fácil hacerle entender que no tiene por qué recurrir a personas como Iluminada o Laurentino para que se encarguen de la casa. Mi madre está más amargada que nunca Teresa y piensa que el mundo se ha abierto a los pies por el simple hecho de tener una hija cantante, como si los artistas no fueran personas comunes y corrientes, sino ejemplares del más extraño zoológico. Tiene un carácter muy fuerte y ni la enfermedad la doblega. Sí. 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 Sí.